El chantolo, nombre dado al Día de Muertos en el estado de Hidalgo, es la fiesta tradicional más importante dentro de la entidad. Nace de la amalgama del Mishkal Huilt prehispánico, el Santorum Novo Hispano, mejor conocido como el Día de Todos los Santos. Es de aquí que nace el nombre del chantolo. Mishkal Huilt es la cosmovisión precolombina del Día de Muertos, donde se creía que nuestros antepasados podían salir del Mictlán o Inframundo para convivir con los vivos. Aún se conservan rasgos culturales de esta celebración, como los arcos, construidos con flor de cempasúchil, que es la luz que necesitan nuestros antepasados para regresar a sus hogares. En el pueblo aquí en Atlapesco, nuestros papás, nuestros abuelos nos acostumbraron a hacer el altar el día 31, a preparar la flor, a preparar la ropa, preparar el chocolate, los tamales, sin que nosotros perdamos esa esencia. En realidad no es algo nuevo, no representa un problema, al contrario, nosotros el chantolo lo sentimos realmente, lo vivimos, es una tradición que vivimos y que respetamos y que tenemos la fe de que nuestros antepasados y nuestra gente, nuestros difuntitos, quienes ya se nos adelantaron, hoy están con nosotros compartiendo. Se tiene la creencia que es la entrada entre el Inframundo y lo que es lo terrenal. Las velas es la luz para alumbrar el caminar de los muertos. Está el pan, hay pan de dulce, pan de sal, precisamente para mitigar un poco lo que es el hambre del gran recorrido que hace el muerto y aquí nos involucramos todos. Unos estamos poniendo el caminito de Cepazúchil y debe de ser, por costumbre, debe ser de afuera hacia adentro como invitándola a pasar. Otros están encendiendo las velas y otros más ya están quemando los cohetes para que digan que ya está preparado, ya está la fiesta para degustar todos los alimentos. Aquí lo que se cree es que debemos recibir a nuestras ánimas con gusto, con comida, con todo lo que se ocupaba, chocolate, pan, fruta, verdura, todo. De todo un poquito para que sintamos que sepan contentos. Ah, sí, es una tradición que un arco para nosotros cuenta mucho. Hoy en día la celebración ha tomado gran interés. Muestra de esto es el centro ceremonial construido en la plaza de Huejutla, el municipio más habitado del lago azteca hidalguense. Esta explosión de costumbres, solo aquí en esta parte del mundo se vive la adoración a nuestros benditos antepasados con alegría, con amor y que esto que nació de una veneración se ha convertido en un atractivo turístico por la calidad, por la hermosura de su gente, por la gentileza del clima, por todos los elementos que tenemos aquí en Huejutla. Es por eso que el chantolo es una experiencia emocionante, una experiencia llena de colores, olores, sabores, texturas y sobre todo una gran amabilidad de su gente, porque hidalgo hay que venir a disfrutarlo, hay que venir a vivirlo, hay que venir a sentirlo. Hidalgo huele, hidalgo sabe, hidalgo se siente, hidalgo es único. El chantolo es la herencia que mantiene vivos los vínculos con nuestros ancestros, quienes una vez por año regresan para robarnos una sonrisa.